La culpa se sienta en la parte de atrás de mi coche La sigo sintiendo, ardiendo y ardiendo No tengas prisa por andar, el camino espera No quieras escribirlo ya No temas al destino, nada está decidido No quieras escribirlo ya Mentiras que fueron verdades como templos Miradas cruzadas al borde de la decepción Destellos de ti contaminan de nuevo mi invierno Y sigo en cimientos, ardiendo y ardiendo No tengas prisa por andar, el camino espera No quieras escribirlo ya No temas al destino, nada está decidido No quieras escribirlo ya No. 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 Espero el final de este viaje con brazos abiertos La calma que premia mi alma después del horror Que cierre la herida que me ha encadenado en el tiempo Que he estado perdiendo, ardiendo y ardiendo No tengas prisa por andar, el camino espera No quieras escribirlo ya No temas al destino, nada está definido No quieras escribirlo ya No quieras escribirlo ya Gracias por ver el video.